Es una producción de la revista Espacio de Imasd para la Universidad Autónoma de Chiapas. Un espacio para la ciencia. Las vacunas Aunque la idea de infectar con gérmenes debilitados a un ser humano era algo que ya se practicaba en la medicina oriental, fue hasta el 14 de mayo de 1796 que el médico inglés Edward Jenner desarrolló un método para la primera vacuna de la historia, utilizando la pus de una mujer que tenía una leve infección de aureola vacuna, la cual aplicó en un niño cuya reacción fue estudiada. Tras una ligera convalescencia, este fue inmune a los intentos de infectarlo con la variante humana del virus. Los años después, el Dr. Jenner repitió su experimento con resultados alentadores, tras lo cual publicó sus hallazgos, dando inicio a un tratamiento altamente eficaz con el que se lograría mitigar la mortalidad de esa y muchas otras enfermedades que con el paso del tiempo han logrado erradicarse. Al inyectarse versiones debilitadas de partículas infecciosas, nuestro organismo crea anticuerpos que le protegen del virus. Con el paso del tiempo, los científicos lograron aislar estos virus, analizarlos y crear diversas fórmulas para las vacunas altamente eficaces al momento de lograr la inmunidad en los seres humanos y en los animales. Luego del embate que la nueva cepa del coronavirus tuvo en el año 2020, la humanidad ha seguido con sumo interés la creación de diversas vacunas alrededor del mundo. Para el año 2021, muchas zonas farmacéuticas que han logrado la aprobación de distintas organizaciones nacionales de salud para su aplicación masiva, tras probar su efectividad y los bajos niveles de riesgo por su uso, lo que no significa que no existen. En algunos casos, el organismo reacciona generando una respuesta biológica entre los que se encuentran dolor de cabeza, mareo, elevación de la temperatura, desorientación o dolores musculares, tal y como sucede con la aplicación de otras vacunas, pues es una reacción natural del organismo al encontrar un ente invasor que representa un peligro potencial y que analiza para crear defensas que permitan combatirlo. Así es como funciona una vacuna. Mitos El miedo y la ignorancia han fungido como los principales catalizadores para la creación de campañas de desinformación que se han valido de publicaciones sobre científicas que no han cumplido con el rigor académico para demostrar sus postulados. La información que de ellas se extrae difícilmente es corroborada, pues son personas muy ignorantes o perversas las que reproducen un fenómeno que ahora se llama infodemia, transmitir información no verificada por fuentes confiables, haciéndose eco de noticias que pretenden dar por ciertas, como que las vacunas provocan autismo, mutaciones genéticas, malformaciones, o una que ha tenido un gran eco en la actualidad, suponiendo que por medio de las inyecciones pueden implantarse chips de control de conducta. Lo cierto es que ante los incuantificables efectos que ha tenido la enfermedad del coronavirus en el mundo, las vacunas son una de las pocas oportunidades de solución que se han logrado plantear con un éxito de efectividad de hasta el 91%, lo que significa que estamos ante la oportunidad de mitigar los efectos del reto más grande que ha tenido la humanidad en el siglo XXI. Conoce más sobre este y otros temas en la revista digital de la Universidad Autónoma de Chiapas